Muy buenas profe, quiero hacerle una pregunta y quisiera saber la verdad ¿Qué opina usted sobre que Barcelona Sporting Club quiere nacionalizar a dos de sus estrellas como son Damián Díaz y Gabriel Márquez? ¿Qué opina usted acerca de esto profe? La verdad no sé si reír o llorar porque cada vez que me dicen Damián Díaz me acuerdo de 5 a 0 que me metieron en el 2012 y ahora con el 5 a 0 del 2016 me recordaron esa mala etapa de mi vida así que la verdad si por mí fuera yo trajera a todos los jugadores de melee a la selección porque ese es mi sueño, convocar a todos los jugadores de melee pero el señor Villacis no me deja entonces la idea también es convocar a Nassim Neme para que sea el presidente de la federación ecuatoriana entonces yo no puedo traer a todos los jugadores de melee porque no me lo permiten pero ese es mi sueño porque tampoco no podemos dejar a figuras como Antonio Valencia, Felipe Caicedo, Jefferson Montero porque son jugadores que están en el exterior y no los podemos dejar afuera entonces si tú me dices que traiga a Damián Díaz te voy a decir que estás muy equivocado porque tenemos a un crack como lo es Gaibor ¿Cómo vas a comparar a un jugadorazo como Gaibor con un jugador como Damián Díaz? o sea no hay punto de comparación Gaibor es un crack, es un jugador de élite que debería estar en el exterior así que no sé qué quiere que te diga acerca de Damián Díaz y la selección si ya convoqué a Matías Javiola es para que ya no hagan relajo los barcelonistas ¿Qué más te puedo decir?